Una actualizada que a más que hice y actualizando en el canal de YouTube de nosotros No, 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 lo que uno hace es... ¿Para qué es que se utiliza el blog? ¿Listo? Uno crea la página o la aplicación, vamos a hacer la página web y yo le creo un blog para generar contenido Realmente la finalidad del blog es aumentar el SEO ¿Saben qué es el SEO? Posicionamiento Listo ¿Cómo funcionan las páginas web? La gente, los clientes llegan y me dicen ¿Quién es la página web? Y yo se la hago Y me dicen La página de YouTube de todos Y me dicen Ay no, pero mira que ya creo una página y lo más Porque no soy el primer Google Una cosa es real Para eso hay gente que lo crea Otra cosa, y lo que te voy a hacer es el posicionamiento que tiene en sí Es como lo buscable de lograr indexarlo y decir Tú eres más importante que tú o que tú Digamos que todos tenemos páginas de YouTube de todos Entonces, tú hiciste la página más linda Le dijiste la gente colgada y ya quedó ahí Y nunca más No, no, no Se volvió a colgar una ortodoncita, nunca nadie entra Pero en cambio Ricardo Ricardo No, no Mónica, Ricardo 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 Todos los días se sienta muy delicioso por lo acá ¿Qué haces? Que te cae un brazo Cuando tienes que ir a revisión Y entonces Están buscando poniendo brazos Están buscando algo social Están buscando algo social Están buscando algo social Entonces una estrategia que no más Sin pago Por decirlo por la mayoría Porque yo le estoy pagando Es simplemente Para generar su contenido Son estrategias de SEO Que son gratuitas ¿En qué sentido? En que Se basan en que El desarrollador El contenido Comienzan a tener una descripción a la página Y entonces van a aparecer Y eso carecen mucho ¿Qué tal esto es Mónica? Que uno Uno puede tener una mejor posicionamiento Poniéndole Pues por ejemplo Un nombre de la foto Claro Claro En la página web también hay una parte donde dice Palabras claves Exacto Todo eso llenando Eso es 100% Eso que está diseñando Este ejemplo Impata a los diseñadores Cuando los diseñadores Solo saben diseñar bonito Y no entienden eso Entonces el diseñador Pata la imagen Que se llama imagen cuadra Esa es la parte de contenido Le contenido está Blog para cuando se te cae un brazo Sube Le llama La imagen Le llama Imagen cuadra Porque así la pasodera Cuando Google no lee eso ¿Qué lee? Imagen cuadra Entonces ustedes tienen que organizar La descripción Los mercadazos Para que entonces La página Tenga una buena lectura de Google Ese es el C ¿Y llamarse en un parián Puede ser Buscasco? Si Buscasco El casillas Llamarse Exacto Y ahorita Hay unos plugins Super buenos Por ejemplo cuando genera contenido El de El de ¿Cuál? Ya 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 No sé Es el que yo utilizo Y es un semáforo Entonces tú comienzas a diferenciar Todo el contenido El de Wordpress Sí El de Word se llama Ya Ya Es buenísimo Es un semáforo Amarillo Es un semáforo Bueno Entonces él te dice Oye Te faltan conectores Oye Tu palabra clave El artículo es bracket Y nomás la nombres En todo Una vez Entonces Usted dice Si la nombres una vez Y yo marca Si la entrada la tienes en rojo En verde o en amarillo Siendo rojo Que la tienes muy mala Los párrafos están muy largos Son muy cortos Entonces lo que uno comienza es A organizar todo Después de esos dummies O sea eso se va llevando de la mano Ella lo va guiando Él te va guiando Entonces uno dice Está muy largo El párrafo Entonces uno comienza a cortar Entonces te faltan conectores Y lo escogen Y cuando te quedan verdes Lo que pasa es que Google te va a abrir la página Si la página no responde Google te penaliza Ah Yo vamos Yo vamos Como suena Oye Otra que decía Que hago yo por ejemplo Me funciona muy bien A mi esta semana me dio la entrevista Porque la agencia Fue la única empresa del barrio de Cauca Que se llama Parabalucina Nos llevó a Mistic A ver que entonces en Colombia A capacitarnos en comercio electrónico A aplicar muchas empresas en Colombia En Colombia En los Vallescavoca se va a poner una lejía que fue con nosotros Y yo me voy a poner a Brasil El lunes Mmmmm Como decían los comerciales No de arriba o a A arriba o a No de 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 arriba o a arriba o a arriba No de arriba o a arriba o a arriba o a arriba Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo hice la verdad Que sale el lunes para contarle a la gente Entonces yo coloque Veinte empresas No se que 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 Nos vamos a poner a Brasil Empresa a la entrevocatoria de Mintic Y mando allí en el link A la página de Mintic Donde está la noticia Una cosa es que lo hice Tecnotaxi En una empresa de Turbo Y otra cosa Es que Yo Google Comience a leer Busque que dentro de la entrada Yo tengo enlaces Y eso también te lo dice El blog Y me dice Oye Fue un enlace interesante A mi me entrevisté La cámara de comercio Por eso Yo supongo que leí el video La cámara de comercio de Turbo Y mando La testa del stick Mando En la entrada A la gente De la cámara de comercio de Turbo Entonces En la entrada La entrada de la entrada Que está Mintic Cámara de comercio de Turbo Linguínico Observatorio económico Cámara de comercio electrónica Entonces miren cuanta gente Con reputación digital Tengo la entrada de la entrada Eso le va a ayudar muchísimo Al SEO de mi entrada ¿Cuánto me costó eso? Nada Bueno, no se sentarme el domingo Crear todo el contenido Eso lo que le costó a uno Es que Pues te toca La entrada de la entrada No es difícil Sino que es del tiempo Y es de buscar Otro que pueden hacer Y lo van a penalizar Y es lo que hace La gente que no sabe eso Entonces Brackets Entonces yo voy a colgar Y copio toda la información Y la tengo un millón Y ya Google penaliza El contenido repetido Y Google dice Momentico Tú sacastele El colgaste primero Y después Él le dice Ay, Leonardo también Y tú también Qué pena Ustedes le están Cotiendo la información A él Penalizado Son malas estrategias Que tienen No sabe que nadie No tiene que sacar ¿Listo? Pues también ir a foro Relacionado Donde está hablando De los temas Y por ejemplo En este caso Que la comunidad De nosotros Que va a hacer El bullying Es la de En Colombia En Facebook Entonces Tú lo que haces Es un brack Por ejemplo Si hay un banco De alguno De los coins Que tomamos de la escala Entonces tú dices Antónófonos ¿Cómo llamas? Antónófonos Antónófonos Ok Entonces tú dices Como dijo Antón Citan en comillas Y dejas ahí Antón Y después también En Twitter dices Miren lo que dijo Antón no sé qué Además Entonces no solamente Lo tienes en el blog Sino que entonces Como es un tema de Usted yo lo veo Pues soy yo Y con Antón Y hace que la gente vaya Entonces toda la gente Que sigue Antón Los diez mil Vieron que escribió eso Y pueden ir a su entrada Son esas Son esas Unes ¿Cómo funciona el modo real? Funciona en digital Entonces eso Nombra eso Colocan y redireccion Y instalen Y instalen el plugin Si saben hacer Represiones Instalen el plugin El plugin de Shoa ¿Cómo suena? Si Pero funciona como Si Ya que deben haber Miren Porque el plugin es en lo que hago ¿Vale? Entonces entrega Cuando estuviste allá Tu primero tienes que conocer al usuario Y entender Cómo funciona Y qué le gusta A su comunidad Las comunidades De tratos un poco más bajos Les encanta Las cosas un poco más folclóricas Ya nosotros hemos hecho AB testing De muchas cosas Es una pieza Que es divina Y a mí es con tu cliente Con tu diseñadora Y dices Se pega Así lo sacas Y no tiene la atracción Que es feo Sacas una Por ejemplo Con mucho color Con más Que a mí no me gusta Que a mí no me gusta Que funciona perfecto ¿Por qué? Pues cometimos el error De que está en nosotros Y no es la comunidad Actual Personas que se te la dirían Una de las cosas Que tienen que hacer Cuando vayan a A crear todo este tema Es algo que yo peleo Con mi desarrolladora Los desarrolladores Peleaban mucho Todas con unos peleos En vez de que no Nos doy por favor Nosotras llegan a mi instable La agencia de Gany Conocen Gany Para que tenemos actividades Yo peleo Con mi equipo Y les digo Coloquen Click Aquí Y coloquenle en la manito Y es como que Manica No se no se usa Yo si se usa Porque así Todo Si no le colocamos en la mano La gente No entiende Que tiene que darle click Yo les digo Porque es que ustedes Están pensando como desarrollador Pero esa comunidad De esa empresa Que nos sigue aquí Yo si necesito Llevarla de la mano No es una buena práctica Que es una buena práctica a utilizar color del puerto para pisar gráficos en redes sociales porque rompe con esa línea de tiempo y es como un culto accionario también. Miren, yo creo que ya tenemos por ejemplo una empresa de transporte, que es roja, cuando yo la cogí yo voy a morir, ¿cómo se le ocurrió Romo? O sea, los carros que más accidentan son los carros rojos, ¿a quién se le ocurrió? Y llevamos y le decían a Neco y lo vamos a traer con Nebro. Y yo, no, ¿cómo es que ocurre? Me dijo, sí, vamos a traer con Nebro. Pero es que más accidentan son los rojos, no los negros. No, yo leí una estadística pero no te lo daba, porque si tú le dices esa... No, no, porque yo sé que en los Estados Unidos, si usted va a comprar un carro rojo, tiene que pagar un precio adicional mal, entonces puede ser por eso. Yo lo leí, leí que en el tema de cobertos, está leyendo los escrituras, ya que los carros rojos son los más de cliente. Pero ¿por qué? Cuando me llegó esta empresa, me pasó y muero, y mi enseñadora me decía que iba a comprar negro, o sea, no, pero es que, o sea, pero, ya leí que yo contrato con este, más gente le dije que lo tuvo a la vida. Y ella dijo, ve, es un éxito. Es un éxito, hermano, no se ha contado a su mano. La gente la ama. Y le dice, es la negro, gris, pero, o sea, esta cuenta no tiene nada de azul, verde, no se ha contado. Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Estamos hablando desde el diseño minimalista, entonces, pues, sube que, ¿qué es tamaño? Obviamente, todo lo que le pueden pagar por aquí. Listo, eso no, yo no sé, voy a comprar, no creo que la gente que te va a comprar eso, pero van a comprar, pues, pensando solo en él. Pero, pues, uno espera que sea bonito, ¿sí? Yo, pero en una mujer, trío mirada, como es eso, pues, mira, si no entiendes. Vale, pero la manera que pueda lanzar las cosas bien bonitas. Esa, es algo sencillo, es una empresa que vende comida a domicilio, o tal, cuando tuve eso, es sencillo. Te dice que si quieres un domicilio, ¿cómo lo vas a poner? Vale. Esto también nos pasa a nosotros, que estamos muy bonitas, ponemos demasiado inteligente. No buscas. Y buscaría, conseguirar el contenido. Después también. A veces digo, vamos a lo más. A mí lo que me pasa, que no me gusta cuando no vamos a un restaurante, cuando el menú es muy lleno de muchas cosas. A mí me pasa, que yo no sé qué te dice. Hay un nuevo que se llama Lavar Caminos. Quédense en el SunFap. Pues está en el menú social, no, por recomendación o lo que más quieras. Quédense en el que queda con un nivel. Porque ya, en el SunFap. Ah, pero es uno nuevo. Es uno nuevo. Son dos hermanitos, dos chicos, emprendedores, que el SunFap es que el SunFap, digamos que se han tenido tres años y me hicieron y montaron el lugar. Es bien bonito, no me encanta. Habíamos ido a la vez de... Tienen tres platos. Quesadillas, burritos, tacos. Es el que queda en ese huequito. Sí, sí, sí. Delicioso. No, pero eso entonces lo montaron hace poquito. Sí, hace poquito. Sí, sí, sí. Entonces, ellos tienen... Y eso fue chévere porque además son los amiguitares, ¿no? Entonces, no tienen menudo así de normal. Sino que ellos tienen la imagen diseñada en su tablet. Entonces, ¿tú, Jeff, te acuerdas en la tablet? Hola. Entonces, aquí, de nuestro respeto, hay pollo, carnicero. ¿Con tos? Ya lo pido. No, pero a mano, no, pero a mano la pica. No, 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 no. Entonces, Jeff, fue conmigo, fue conmigo. Usted, hoy, uno, todo y tal, pero a México, ¿eh? No, no, no. Claro, pues, ¿qué tal? Entonces, él asoció y él estaba mínimo a Andrés. Me dijo, yo lo mismo, o sea, ya te quiero ver, la ponle en mi noche. Pero a ti llega... Ah, que van a la otra aplicación. Sí, sí, yo, en cambio, llevo a otros lugares. Oye, a ver, están muy buenos, le voy a hacer poquitas, pero llevo a otros. Que la carta está hecha, pero tan grande. No, por ejemplo, en este día me pasó en esa... De malteada, ahí por el lago, ¿teche? Ah, sí. Ah. ¿Cuánto hay, tal? No, pues, la más barata le voy a hacer, yo estoy en 10.000, 11.000. Pero la cuestión es de que... Eh, aquí, que malteada. La adición, no sé qué cosa. Y en una sola adición, tienen por ahí 30 ingredientes. Que con otros ingredientes, otros 30. Y yo no, ya sabe que me llevo, yo ya no quería pedir. Y que uno era de 700, el otro de 1.000. No, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es 1.500, no era 1.000. No, con eso voy a poner a 30.000.